De madrugada corto las flores del jardín Para que mañana no me las compre para ti Y te diga mentiras en tu cara Mentiras que no quieres escuchar Un cortometraje en un super 8 va a rodar Y en la pantalla tu vida inquieta pasará Sentado al filo de la cama Su sueño lo volvió a asustar En la vida vuela tan sola Los cuerpos siempre se amonconar Voy buscando el viento más picante Sí señor Caigo en mi cola pa' encontrarte En la vida vuela tan sola En la vida vuela tan sola Sé que me escuchas Se siente fuerte ahora que siempre te asustas Cuando te quiero para mí Cuando te quiero para mí Los días antes de arrojarte Lo volvió a asustar Lo volvió a asustar Lo volvió a asustar El águila vuela tan sola Los cuerpos siempre se amonconar Los cuerpos siempre se amonconar Voy, voy, voy Los cuerpos siempre se amonconar